Bienvenidos una vez más a su noticiero MP al instante, espacio en el que usted se informa de las noticias más relevantes del Ministerio Público. Les saluda Madailanda Verde. A continuación le presentamos los titulares de esta emisión. Doctora María Consuelo Porra Sargueta reafirmó su compromiso en discurso de toma de posesión. Como primer resultado del operativo Firmes contra las Extorsiones, se logró más de 30 capturas. Ministerio Público desarticuló estructura criminal denominada Atracadores de Occidente. Fiscalía de Ambiente coordinó capturas de funcionarios y exfuncionarios que otorgaron licencias para talar bosques. En el segmento La Entrevista le invitamos a conocer el trabajo de la Dirección de Análisis Criminal. Damos inicio con la información. Doctora María Consuelo Porra Sargueta reafirmó su compromiso en discurso de toma de posesión. La doctora María Consuelo Porra Sargueta fue nombrada para ser Fiscal General para el periodo 2022-2026. Es la primera fiscal general en ser reelecta para ocupar el cargo. En la siguiente nota le presentamos el mensaje que dio en la ceremonia de toma de posesión. Veamos. En la sede central del Ministerio Público y con la presencia del personal de la institución y en forma virtual, con invitados de diferentes instituciones gubernamentales y homólogos de otros países, la doctora María Consuelo Porra Sargueta tomó posesión como Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público para el periodo 2022-2026. Durante su discurso de toma de posesión, manifestó su agradecimiento y compromiso de continuar trabajando para hacer posible el acceso a la justicia para las y los guatemaltecos, cumpliendo acciones puntuales establecidas en los 10 ejes estratégicos de trabajo que permitirán contribuir con el sistema de justicia y aportar significativamente en la búsqueda de la paz y justicia para las víctimas del delito. Las prioridades de este nuevo periodo constitucional de gestión son El combate al crimen organizado transnacional La continuidad del combate a la corrupción y la impunidad El fortalecimiento a la persecución penal Las políticas de atención especializada para la protección jurídica de la familia y de grupos vulnerables Estas acciones garantizan el fortalecimiento institucional que permitirá superar los resultados que se han obtenido al día de hoy desde la gestión de la doctora Porra Sargueta. El fortalecimiento del trabajo fiscal se realizará a través de la implementación de más unidades de apoyo técnico y mejoras en especialización y profesionalización del personal, lo que permite continuar con la reducción de la mora fiscal. Durante su intervención incentivó a la comunidad internacional y demás entes que coayudan al combate del crimen organizado y otros delitos que atentan contra la ciudadanía a continuar unificando esfuerzos para el fortalecimiento del régimen democrático en el país en un marco de buenas relaciones respetuosas y amistosas. Asimismo, invitó a la población a reflexionar respecto al rol que desempeñamos en la sociedad invitándoles a visualizar qué país queremos, así como el legado que queremos dejar partiendo desde la construcción de una cultura de respeto al imperio de la ley. También instó a hacer uso de los servicios y herramientas que se han puesto a su disposición en el Ministerio Público. Finalmente expuso. Compañeros, siéntanse orgullosos, honrados, de ser el Ministerio Público de Guatemala un referente a nivel regional en muchas acciones que hemos emprendido y han realizado ustedes. Quiero terminar manifestando que el Ministerio Público siempre tendrá no sólo las puertas abiertas para todos y todas, sino la disposición de que se sientan en casa. Y no quiero terminar sin antes agradecerle profundamente a la familia del Ministerio Público por las muestras de apoyo y aprecio que me han manifestado. Compañeros, yo soy una compañera más al servicio y a la disposición de ustedes. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Muchas gracias. Como primer resultado del operativo Firmes contra las Extorsiones se logró más de 30 capturas. En la siguiente nota le invitamos a conocer más detalles sobre la primera fase de una serie de operativos realizados por el Ministerio Público para combatir el delito de extorsión. El Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión inició con una serie de operativos denominados Firmes contra las Extorsiones que se realizan en diferentes puntos del país en combate contra las extorsiones. La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público en conferencia virtual dio a conocer los resultados obtenidos en los operativos desarrollados, acompañada del ministro de Gobernación, licenciado David Napoleón Barrientos, licenciado Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público, licenciado Héctor Leónel Hernández, director general de la Policía Nacional Civil, licenciada Emma Patricia Flores, fiscal de sección de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, y el licenciado César Payés, coordinador nacional del Ministerio Público. Se informó sobre 51 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia realizados por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en conjunto con sus agencias fiscales en Misco y Suchitepeques, con apoyo de la Policía Nacional Civil. Se realizaron en inmuebles ubicados en municipios de Guatemala, Misco, San Juan Zacatepeques, Vía Nueva, en el departamento de Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu. La Agencia Fiscal contra el Delito de Extorsión en Misco estableció que miembros de la estructura criminal Little Cycle Criminal de la Pandilla del Barrio 18 son los responsables de los cobros ilegales realizados a transportistas, comercios y personas individuales en Misco, Ciudad de Guatemala, San Juan Zacatepeques y Vía Nueva. La investigación surgió de una denuncia presentada por un transportista quien bajo amenaza de muerte realizó pagos exigidos por un total de 308.800 quetzales en dos años. Asimismo, se estableció que miembros de la organización criminal participaron en el ataque armado ocurrido en la zona 11 de la ciudad capital, donde falleció una persona y otra resultó herida. Además, planificaban el asesinato de una tercera víctima. Por su parte, la Agencia Fiscal contra el Delito de Extorsión en Suchitepeques, en seguimiento a las denuncias presentadas por diferentes víctimas, logró establecer por medio de la investigación que personas pertenecientes a la clica solo para locos del barrio 18 son los responsables de los cobros ilegales realizados a transportistas, comercios y personas individuales en los departamentos de Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu. De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas recibieron llamadas y mensajes con amenaza de muerte, exigiendo el pago ilícito. El monto total ascendió a 395.500 quetzales a través de depósitos bancarios. Finalmente, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión de la Sede Central, en seguimiento a denuncias presentadas, logró establecer que vía telefónica realizaban las exigencias dinerarias ilícitas bajo amenazas de muerte. El monto total exigido asciende a 13.770 quetzales que se realizaron a través de depósitos bancarios. Como resultado del operativo, se coordinó la captura de 31 personas, cuatro conducciones de menores de edad y tres notificaciones de primera declaración. Durante la diligencia, se localizó un vehículo y se realizó la incautación de teléfonos celulares, boletas bancarias, entre otros indicios que contribuirán en la investigación. Además, se logró la desarticulación de una estructura criminal. Además del operativo Firmes contra las Extorsiones, se desarrollaron 55 diligencias de allanamiento coordinadas por diferentes fiscalías del Ministerio Público, sumando un total de 106 diligencias a nivel nacional. La doctora Porra Sargueta enfatizó que ante cualquier denuncia que se presente, se actuará inmediatamente. Tanto en el Ministerio Público como en el Ministerio de Gobernación, no permitirán que se siga agrediendo la paz y la tranquilidad de los ciudadanos guatemaltecos. Le invitó a presentar sus denuncias a través de las herramientas que pone a disposición el Ministerio Público. Ministerio Público desarticuló estructura criminal denominada Atracadores de Occidente. La unidad de reacción inmediata realizó diligencias en los departamentos de Totonicapán y Quetzaltenango. Como uno de los resultados, se logró desarticular una estructura criminal que robaba negocios en dichos departamentos. Más detalles en la siguiente nota. Mediante el operativo denominado Justicia en Occidente, el Ministerio Público, por medio de la unidad de reacción inmediata, en coordinación con la Policía Nacional Civil, realizó este miércoles 20 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en inmuebles ubicados en los departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán. El objetivo de las diligencias fue hacer efectivas órdenes de aprehensión en contra de integrantes de una organización criminal que, de acuerdo a las investigaciones, se dedicaban principalmente al robo de negocios ubicados en los departamentos de Totonicapán y Quetzaltenango. Durante los allanamientos, se aprendió a 10 personas con orden judicial, 13 en flagrancia y se coordinó la expulsión de dos personas de nacionalidad salvadoreña. Durante las diligencias de allanamiento, se logró la incautación de dos armas de fuego, posible marihuana, 5.400 quetzales en efectivo, teléfonos celulares, asimismo prendas de vestir presuntamente utilizadas en los hechos criminales de los que se les indica. Por este mismo caso, también fueron citadas a primera declaración dos mujeres quienes se encuentran privadas de libertad, sindicadas del delito de extorsión. De acuerdo con la unidad de reacción inmediata, la investigación inició tras un hecho criminal suscitado el 21 de septiembre de 2021 en el municipio de San Francisco del Alto, Totonicapán, en el cual sujetos desconocidos ingresaron a una farmacia y con armas de fuego amenazaron a la víctima para sustraer la cantidad de 42.100 quetzales aproximadamente. Tras las pesquisas realizadas, la unidad de reacción inmediata logró establecer la existencia de la organización criminal denominada Atracadores de Occidente, dedicada principalmente a actividades ilícitas relacionadas al robo agravado. A los detenidos se les vincula en al menos ocho hechos delictivos. La Fiscalía de Ambiente coordinó capturas de funcionarios y exfuncionarios que otorgaron licencias para talar bosques. Cinco personas, entre funcionarios y exfuncionarios, fueron capturadas por otorgar licencias para talar bosques en lugares en donde se construyen residencias. En la siguiente nota le brindamos más información sobre el operativo. La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente de Guatemala realizó siete diligencias de ganamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, con las cuales se coordinó la aprehensión de cinco personas, funcionarios y exfuncionarios del Instituto Nacional de Bosques. Las capturas se realizaron en coordinación con DEIC de la Policía Nacional Civil y con el apoyo de personal de la Dirección de Investigación Criminalística del Ministerio Público. A los capturados se les indica de los delitos de incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, delito contra el patrimonio natural forestal cometido por autoridades, regulado en el artículo 95 de la Ley Forestal y Recolección, Utilización y Comercialización de Productos Forestales sin Documentación. Se coordinó la captura de Héctor Manrique Gil Orantes, director regional metropolitano de RINAP. Además se capturó a los exfuncionarios también de RINAP, Midia María Ramírez Hernández, exdirectora subregional de Guatemala. José Manuel Pérez y Can, exdelegado jurídico de la región metropolitana. Melvin Conrado Bautista Romero, exgerente forestal. Asimismo, para dar cumplimiento a la orden de aprehensión del juzgado duodécimo pluripersonal de primera instancia final especializado en delitos contra el ambiente y patrimonio cultural de Guatemala, se presentó en el juzgado la sindicada Nancy Azucena Medina Juárez, técnico forestal del RINAP, por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes. Según la Fiscalía, las personas ahora capturadas en su calidad de funcionarios de RINAP realizaron acciones para que en fraude de ley se inscribieran plantaciones voluntarias, sin observar criterios técnicos y legales. La figura de plantaciones voluntarias es utilizada por las inmobiliarias para la eliminación de los bosques en los terrenos en que se construyen las residenciales y edificios de apartamentos, en este caso en la ciudad capital. Los sindicados realizaron cada uno una actividad necesaria para la inscripción de las plantaciones voluntarias en el Departamento de Guatemala, dándoles con ello facultad a los titulares de las plantaciones voluntarias para cortar el bosque, además de no informarle a los titulares de las plantaciones de la obligación de reforestación, según lo establecido en la Ley Forestal. En seguimiento al caso, la Fiscalía logró que se decrete autodeprocesamiento en contra de Héctor Mandrique Gil Orantes, Nidia María Ramírez Hernández, José Manuel Pérez y Cá, y Nancy Azucena Medina Juárez, por los delitos contra el patrimonio nacional forestal, cometido por autoridades, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes, mientras que Melvin Conrado Bautista Romero se le otorgó falta de mérito. Recuerde que nos puede seguir en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Ya volvemos con más noticias destacadas. Dime una buena pérdida, mientras nos hacha con la paz entre todos los hellos, y el peròjo de los colegios de la contaminación. Yo soy límita desde el marzo del narcotrador. Necesitamos buenas checaldones, desde el ministerio público. Hay allí, que era el presidente cultural, que dio la familia mayor elections, y los últimos пять días de la localidad. Porque se le da la comunidad del Ministerio Público. En mi defensa, Fernando, si no hay un un amigo de los amigos, si no hay un amigo, no hay un amigo de los amigos. Así que, nuestro amigo es el único que dijo, Si no hay un amigo, La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Garantizando el acceso efectivo a la justicia se lanza la plataforma de denuncias digitales Yo Denuncio Un sistema innovador que permite a la ciudadanía denunciar cualquier tipo de delito de manera ágil e inmediata desde cualquier lugar Asimismo en coordinación con el Departamento de Información y Prensa y con apoyo de la Misión Internacional de Justicia IJM Se lanza el nuevo sitio web del Ministerio Público, más accesible, amigable y con información oportuna al alcance de cualquier persona En la plataforma de denuncia digital podrá denunciar cualquier tipo de delito, incluyendo los sitios especializados en violencia contra la mujer, extorsiones y explotación infantil Consultar el estatus de sus denuncias, tramitar certificaciones del Registro Nacional de Agresores Sexuales Realizar solicitudes de información pública, reportar extravío de documentos, encontrar su sede más cercana por medio de geolocalización Y realizar quejas y reportes, entre otros servicios Asimismo, el nuevo sitio web cuenta con el sistema MP Virtual Una modalidad de asistencia virtual con servicio las 24 horas del día, los 365 días del año Que brindará orientación personalizada y general a las consultas ciudadanas más frecuentes En Chiquimula, Fiscalía de la Mujer logró condena de 20 años de prisión por femicidio en grado de tentativa En la siguiente nota le invitamos a conocer los detalles de esta sentencia lograda por la Agencia Fiscal de la Fiscalía de la Mujer en Chiquimula Veamos El Ministerio Público por medio de la Agencia Fiscal de la Fiscalía de la Mujer en Chiquimula Logró que Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual El Departamento de Chiquimula Dictara sentencia condenatoria de 20 años de prisión incomutables En contra de Juan Nodillo Jerónimo Esquivel Por el delito de femicidio en grado de tentativa De acuerdo con las investigaciones El hecho ocurrió el 27 de junio de 2021 Cuando su cónyuge se encontraba a metros de su vivienda Ubicada en la avenida Santiago Ruiz Palma Municipio de Concepción Las Minas Departamento de Chiquimula En un servicio religioso Cuando Esquivel llegó y sin mediar palabra Cortó la energía eléctrica Quedándose todas las personas de dicha iglesia A oscuras Y se dirigió rápidamente hacia la víctima Portando un arma blanca tipo machete corvo Y comenzó a agredirla Provocándole lesiones en diferentes partes del cuerpo Las personas que se encontraban en el lugar Comenzaron a lanzar cosas para que dejara de agredirla Logrando a la víctima escapar Mientras que los testigos retuvieron al agresor Y llamaron a la Policía Nacional Civil A quienes informaron lo sucedido Recuerde que nos puede seguir en redes sociales Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok Ya volvemos con más noticias destacadas Un día, Fernando entró a su casa Venía de estudiar Quería jugar con su hermano pequeño Pero al entrar, vio algo que le asustó Si volvés a hacer eso te voy a pegar más fuerte Pero no fue mi culpa No sé qué hacer No sé por qué trata así a mi hermano No es la primera vez que lo hace Necesito pedir ayuda Ojalá que no empeore la situación Necesito proteger a mi familia Y no sé cómo Ya sé Voy a ir al Ministerio Público Si tú has visto o escuchado algún acto de violencia Eres testigo Y puedes denunciarlo Como testigo de cualquier tipo de violencia Puedes acercarte al Ministerio Público más cercano Gracias por venir, Fernando Nosotros te apoyaremos para protegerlos A tu hermanito A tu mamá Y a ti Podrás contar tu historia con profesionales del MP Donde te grabaremos para que ya no volvamos a preguntarte Puedes confiar en nosotros Tienes derecho a ser escuchado Y como todos y todas las adolescentes A que no te discriminen por tu edad Género Idioma Religión O tu condición social Como testigo También tienes derechos Gracias a la denuncia que puso Fernando Él y su familia Recibieron servicios de protección Como atención psicológica y médica Además Gracias a la coordinación del Ministerio Público Profesionales de Bienestar Social Procuraduría General de la Nación Y el Organismo Judicial Apoyaron a Fernando y a su familia El padre de Fernando Acudió a los servicios de terapia Y escuela para padres En donde ha aprendido Sobre cómo relacionarse con sus hijos Y esposa Además Está asistiendo A un programa Para dejar de beber Ahora Fernando y su hermanito Se sienten felices Y protegidos Junto a sus padres Gracias por continuar informándose A través de su noticiero MP al instante Fiscalía de la Mujer Logró condena de 44 años de prisión Por hechos cometidos Contra dos niños El Ministerio Público Por medio de la Agencia Fiscal De la Fiscalía de la Mujer De Zacapa Logró que el juzgado De primera instancia penal De delitos de femicidio Y violencia sexual Del departamento de Zacapa Dictara sentencia Condenatoria De 44 años De prisión Inconmutables En contra de Melvin Alexander Ramírez García Por delitos de violación Con agravación De la pena 19 años Por cada hecho Para un total De 38 años Y circunstancias De agravación Y exhibicionismo sexual 6 años De acuerdo Con las investigaciones Los delitos Fueron cometidos En contra de dos menores De edad Ambos hermanos Quienes vivían solos Con Ramírez García Situación que aprovechó El hoy sentenciado Los hechos ocurrieron En varias ocasiones Durante noviembre de 2018 Y marzo de 2019 En el segmento La entrevista Le invitamos a conocer El trabajo Que realiza La dirección De análisis criminal Esta semana Nuestra compañera Gladys Galeano Conversó Con el licenciado Ariel Guerra Guzmán De la dirección De análisis criminal Con quien conversaron Sobre el fortalecimiento Que ha recibido La dirección A su cargo Y la importancia Que tiene En el trabajo Que realizan En el ministerio Público Bienvenidas y bienvenidos Una vez más A nuestro segmento La entrevista De nuestro noticiero MP al instante Hoy contamos Con la presencia De licenciado Ariel Guerra Guzmán De la dirección De análisis criminal Del ministerio público Con quien vamos a abordar Sobre la función Tan importante De esta dirección Dentro del ministerio público Bienvenido licenciado A nuestro segmento La entrevista Muy buenos días Gusto de estar acá Con ustedes Licenciado Primero quisiéramos Conocer un poco Sobre cuál es la función De la dirección De análisis criminal En el ministerio público Muy bien Déjenme comentarle Que la dirección De análisis criminal Es una dependencia De apoyo técnico Dentro del ministerio público Juega un papel importante Para la investigación Y para la función Que por mandato Constitucional Le corresponde Al ministerio público Dentro de nuestras Funciones principales Es ser Una entidad Asesora En temas De análisis criminal Y análisis financiero Para todas las fiscalías Del ministerio público Que requieran Nuestros servicios Esto lo hacemos A través De El análisis De información Lo cual Se traduce En informes De análisis Criminal Informes De análisis Financiero Que son utilizados Por los fiscales Para litigar casos Y también Para temas De investigación Por otro lado Otra de las funciones Principales De la dirección De análisis criminal A través De sus diferentes Departamentos Es constituirse En un órgano Asesor Para las autoridades Superiores En temas De política criminal Tales como Abordaje De casos Prevención Del delito Ya que a través Del departamento De análisis Estratégico Se realizan Tareas De análisis Para identificar Los puntos De mayor incidencia Por región Para la conexión De casos Si así procede Y de la misma forma Hacer más efectiva La persecución penal En el ministerio público Y dejar de trabajar Como se hacía Anteriormente Casos aislados Y hacerlo De manera integral Para lograr Mejores resultados Precisamente Sobre esta función Licenciado Quisiéramos Explicar un poco A la población Sobre cuál es La importancia Precisamente Que el ministerio público Cuente con una dirección De análisis criminal Muy bien Le comento Que la dirección De análisis criminal Inicialmente Surge como una unidad Sin embargo Todos sabemos Que las La delincuencia común Y los grupos De delincuencia organizada Con el transcurso Del tiempo Fueron evolucionando Ellos cuentan Con todos los recursos Económicos necesarios Y con todas las herramientas Por medio de las cuales Cometen sus crímenes Y de esta forma Buscan impunidad A efecto Que no se logre Identificarlos Y procesarlos De esa cuenta Las investigaciones En los países Que tienen Bastante avance En materia penal Pues se hacen ahora A través de grupos Disciplinarios O interdisciplinarios Y ese es el modelo Que se tiene En la dirección De análisis criminal Que es un trabajo Conjunto Que se realiza Con fiscales Del ministerio público Que tienen a su cargo A la investigación Con investigadores Que realizan Las tareas De investigación De campo Y la tarea De los analistas Que es procesar Toda esa información Para poder Entregarles Un producto Que les sirva Para sustentar Una investigación Y así mismo Para poder Sustentarla Ante un tribunal De sentencia Y lograr Una sentencia Condenatoria Con esto Se logra Que los casos Vayan sustentados De manera técnica Científica Y cumpliendo Con los principios Que la ley Establece De legalidad Y sobre todo Que las investigaciones Ahora No dependen Únicamente De la prueba Testimonial Que era la que Anteriormente Se utilizaba Sino Que está sustentada En prueba Científica Que es Parte de la tarea Que realizan Nuestros analistas Y tomando en cuenta Licenciado Esta función Tan importante Dentro del Ministerio Público De la DAC Quisiéramos Conocer un poco Sobre cuál Ha sido El fortalecimiento De esta dirección En la actual Administración Muy bien En el 2018 Cuando la señora Fiscal La doctora María Consuelo Porras Asume su primer Mandato Constitucional Al frente Del Ministerio Público Se hizo Un diagnóstico En todas Las dependencias Del Ministerio Público Entre ella La dirección De análisis Criminal Se estableció La necesidad En primer lugar De fortalecer El recurso Humano Y hablando Específicamente De qué Fortalecimiento Y qué apoyo Recibimos Por parte De nuestras Autoridades Uno de los Principales Es el Recurso Humano Cuando llegamos En el año 2018 El Ministerio Público Contaba Con aproximadamente 160 personas Que se encargaban De realizar Las tareas De análisis Después Después De realizar Varias Convocatorias Y a través De un proceso De selección Transparente Buscando Los mejores Perfiles Y premiando La meritocracia Se empezó A designar Personal De análisis Tanto criminal Financiero Y estratégico Y al día Al finalizar El primer Periodo Al frente De la señora Fiscal En el año 2022 El recurso Humano Con el que Contamos Ahora Es de Aproximadamente 400 personas Entonces Nos damos Cuenta Que gracias A ese Apoyo Hemos crecido En más De un 100% Y eso Se traduce En un Beneficio Para las Fiscalías Y por ende Para la Población Ya que Ahora Logramos Tener Una Cobertura Con todas Las Fiscalías Que así Requieran Nuestros Servicios Por otro Lado También Hemos Recibido Todo el Apoyo Necesario Para Contar Con Todo el Equipo De Cómputo Necesario Todas Las Herramientas Informáticas Todas Las Licencias A Efecto De Que Nuestros Analistas Tengan Todos Los Insumos Necesarios Y La Respuesta Que Podamos Dar A Las Fiscalías Sea De Manera Inmediata Pero También Con Toda La Tecnología Que Va A Servir Para Sustentar Las Conclusiones De Los Análisis Que Ellos Presenta También Parte De Los Logros Que Se Pueden Materializar Es Que Se Redujo El Tiempo Que Se Utilizaba Antes Para Entregar Un Informe A Fiscalía Al Inicio De La Gestión De La Doctora Porras Eran Aproximadamente 130 Días Para Que Finalmente Se Materializara Un Informe En La Actualidad Estamos En Un Promedio De 32 Días Cuando Ya Contamos Con Todos Los Insumos Para Poder Entregar Un Producto De Análisis A Fiscalías Entonces El Cambio Ha Sido Evidente Las Mejoras Han Sido Evidentes Y Además Se Han Hecho Procesos Para Ordenar La Dirección De Tal Cuenta Que Tengamos Manuales De Procedimientos Que Tengamos Estandarizados Nuestros Productos Para Que Podamos Trabajar Con Calidad Y Con Eficiencia Y Precisamente Licenciado Conociendo La Función De La Dirección De Análisis Criminal Y La Importancia De Esta Dirección Dentro Del Ministerio Público Quisiéramos Explicarle A La Población Guatemala Malteca Sobre Los Resultados Que Ha Obtenido Hasta El Momento La Dirección De Análisis Criminal Muy Bien Los Resultados Los Podemos Medir En Apoyo A Las Fiscalías Pero También Con Algo Muy Importante Que No Puedo Discutirse Que Son Los Números Primero Déjeme Comentar Que En El Apoyo Que Se Ha Dado A Fiscalías A Raíz Del Fortalecimiento De Recurso Humano De Tecnología Y De Equipo Con Que Contamos Se Ha Logrado Crear En Las Fiscalías Con Mayor Incidencia Fiscalías De Sección Que Por Los Delitos Que Investigan Es Necesario Que Cuenten Con Sus Unidades De Análisis Conformadas Por Personal Capacitado Hemos Logrado Tener Presencia Física Para Que Estén Trabajando De La Mano Con Los Fiscales Ahora En Cuanto Resultados Si Me Permite Me Gustaría Darle El Comparativo De Los Datos Que Se Manejaban En El 2018 En Cuanto A Temas De Análisis O De Resultados Por Ejemplo En El Año 2018 El Departamento De Cibercrimen Únicamente Entregó Seis Productos De Análisis En El Año 2021 Siempre En Miviendo Los Periodos De Ener A Diciembre Este Departamento Entre 146 Informes De Análisis Entonces Es Un Porcentaje Bastante Alto A Lo Que Se Entregaba Anteriormente Al Apoyo Que Se Da En La Actualidad El Departamento De Análisis Estratégico Del Fenómeno Criminal En El Año 2018 Entregó 217 Informes De Análisis Estratégico En El Año 2018 A Todas Las Fiscalías Del País Se Entregaron 1479 Informes De Análisis El Departamento De Análisis Financiero Que Trabaja Muy De La Mano Con Todas Las Fiscalías Que Ven Delitos De Lavado Dinero Delitos Económicos Extinción De Dominio En El Año 2018 Entregó 109 Informes De Análisis Financiero Mientras Que En El Año 2021 Se Entregaron 521 Informes De Análisis Financiero Y El Departamento De Análisis Y Evaluación De Casos Que Son Quienes Ven Casos Complejos O Investigan Y Ayudan A Investigación De Estructuras Criminales En El Año 2018 Entregaron 92 Informes De Análisis Y En El Año 2021 El Departamento Y Las Diferentes Unidades De Enlace Distribuidas En Las Diferentes Fiscalías Entregaron En Total 1373 Informes De Análisis Entonces Si Medimos Los Números Vemos Como Año Con Año Hemos Venido Mejorando No Solamente En La Cantidad De Informes Que Se Entregan Las Fiscalías Para Que Ellos Puedan Sustentar Investigar Y Litidar Sus Casos Sino También Hemos Trabajado En La Calidad De Los Informes Esto A Través De La Capacitación Constante De Nuestros Analistas Por Expertos Nacionales Y Expertos Extranjeros Y También Con La Creación De La Malla Curricular Que Va Enfocada Específicamente Al Personal De Análisis Lo Cual Se Trabajó En Conjunto Con UNICAP Definitivamente Licenciado Los Le Agradecemos La Información Tan Importante Que Trasladamos A La Población Con Gusta Agradecemos Al Licenciado Ariel Guerra Guzmán Sobre La Información Que Trasladamos Sobre La Importancia De La Dirección De Análisis Criminal Dentro Del Ministerio Público Recuerde Que Esta Y Otras Entrevistas Las Pueden En Nuestras Redes Sociales Los Esperamos La Próxima Semana Hemos Llegado Al Final De Esta Emisión Como Siempre Le Agradecemos Su Sintonía Y Le Invitamos A Que Continúe Informándose A Través De Nuestras Cuentas Oficiales En Redes Sociales Recuerde Que Estamos En Facebook Twitter Instagram Youtube Y TikTok Hasta La Próxima Us Núr Núr